Hola Permaprendiz, hoy te voy a enseñar a hacer este bancal que estás viendo acá. Vamos a arrancar desde cero y es un bancal el cual usamos cartón abajo, o sea, no vamos a dar vuelta a la tierra. Y si te quedas hasta el final, te cuento qué están haciendo las gallinitas en este momento. Mi nombre es Martín y estás en Permacultura Holística. Bueno, como te decía, este es un bancal el cual no vamos a dar vuelta a la tierra. Vamos a tapar directamente el pasto con cartón, con varias capas, te voy a mostrar cómo hacerlo para no tener ningún problema, porque tapar con cartón no es así nomás, hay que taparlo bien, porque si no después nos aparecen yuyos por todos lados. Después vamos a rellenar con tierra de baja calidad y después vamos a proceder al mejoramiento y después van a venir nuestras amigas las gallinas. Y bueno, arranquemos, vamos a arrancar por los cortes de la madera, así que te veo en el final. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues me aprendí. No estuve hablando mucho porque había mucho ruido de máquina, pero acá tenemos ya los cartones listos para poner en el bancal. No vamos a elegir estos que son con mucho plástico, muy brillosos, esto le podemos dar otros usos y siempre vamos a preferir esto, digamos, ¿no? El cartón como un hacho y si llega a tener mucha cinta, se las sacamos todas, ¿está? O sea, solo cartón es lo que tiene que quedar cubriendo el pasto. Es importante meterlo abajo para que no se vaya el pastito por los costados, ¿bien? Si sobresale el otro lado después lo cortamos. Bueno, la tierra que vamos a mejorar es esta. Esta que está acá, que es bien arresillosa, hasta tiene piedras, pero nos sirve igual. Lo único que no podemos dejarla así nomás porque si la dejamos así nomás esto se va a apelmazar, es como si fuese un cemento. Sí o sí la vamos a mejorar. Bueno, lo que tengo acá es cama de gallina o gallinaza se podría decir también. Y lo que voy a hacer ahora es volcarlo, pero ¿qué pasa? Hay mucho bicho bolita y la verdad que no quiero que haya tanto bicho bolita. Hay babosas también, así que lo mejor es que venga alguien y nos ayude con el tema. Y vamos a traer unas gallinitas. Pero le dimos tiempo a las lombrices para que se escondan bajo tierra. Ahora solo queda lo que nosotros queremos que se vaya. Bueno, ya tengo parte de la tropilla trabajando y acá traje dos voluntarios más, Juan Carlos y Mechi. Y lo que hay que hacer es acercarlas despacito. Que ellos vean que hay comida. Si los suelto pueden salir corriendo. Los apoyo en el piso y ahí empieza el show. Bueno, las gallinas ya se cansaron de comer bichitos. Es normal, llega un punto que se saturan y empiezan a buscar verde. Así que tengo que tener cuidado con la huerta. Lo que voy a hacer ahora sí es volcar la gallinaza. Y tengo que entrevelar todo esto muy bien para después taparlo, ya saben, con vetiver. ¿Vieron eso? Salió un huevo. Esta es cama de gallina. Así que se ve que en algún momento pusieron un huevito en la cama y yo lo vi caer por acá. Acá está. Pusieron el huevo en la cama. Y está fresco, ¿eh? ¿Era ayer o antes de ayer? Esta es la cama de ella. Y agarré la parte que estaba más sequita, la más vieja de todas. Bueno, para mezclar lo que voy a usar es la laya. Bien, que es como un tenedor gigante. Así que voy a ir por partes mezclándolo todo. Pero en esta ocasión no tengo que romper el cartón. Bien, porque el cartón en este momento está matando el pasto y todas las plantas que están por debajo. En un mes o la próxima vez que quiera entrevelar un poco más la tierra, ahí sí puedo llegar con fuerza hasta el cartón. Pero ahora no. Bueno, ya casi estamos terminando y no quería dejar escapar esto que es importante. Este bancal que está acá y este que está acá son exactamente lo mismo y fueron hechos exactamente de la misma forma. Como ven acá es todo abundancia. Tenemos cantidad de comida. Así que esta técnica funciona muy bien. Esperame un poquitito más y te cuento todos los por qué. Bueno, hasta por empezar a llover no me da tiempo de cortar la vetivera. Así que vamos a tapar con restos de pasto. Que sé que no tienen semilla. Así que con esto me quedo tranquilo. Es muy importante, crucial, que el pasto que nosotros pongamos arriba esté seco. No puede estar mojado porque se honguearía rapidísimo y nos quedamos sin cobertura enseguida y más cuando hace calor. Bueno, pero aprendís como te prometí. Vamos a hablar un poquito de estos bancales y el por qué lo elegimos. Cuando conocimos estos bancales fue cuando recién arrancamos con la permacultura. Y fue gracias a nuestro profesor Antonio Urdial Estano. Les dejo la página. Es www.permacultura.com.ar Eso por si quieren investigar un poco sobre su trabajo. También veíamos que Emilia Hasseliff no araba el suelo. Y más recientemente dimos con Charles Dowding que él no trabaja la tierra. Básicamente hace lo mismo que nosotros. Y mete 3 pulgadas de compost, digamos, por sobre el cartón. Yo no tengo acceso a compost en esa cantidad. Así que lo que elijo es mejorar una tierra a mejorar. Y los resultados son muy buenos. Como pueden ver, la verdad es que funciona muy bien. Así que estoy re contento. Y vos decís, Martín, ¿te estás ahorrando trabajo con esto? No, la verdad que no. Porque con Facu, tranquilamente, hacemos una doble excavación como el método biointensivo. Y nos lleva casi el mismo tiempo que hacer este sistema. Porque en el otro, básicamente, no tenés que andar trayendo tierra desde 100 metros o 300 metros. Como tuve que hacer recién para ir a buscar la bosta. Entonces, lo que te ahorrás, digamos, en traslado, después lo invertís en fuerza. Pero no pasa nada. Estas son sesiones de agrofitness, como le decimos nosotros, ¿no? Estuve toda la tarde de ayer o una gran parte de la tarde de ayer y gran parte de esta mañana haciendo este bancal. Y la verdad que me siento bien, digamos, ¿no? Esto te da fuerza, te ejercita las manos, la mente, ¿no? Es como esta meditación activa que tanto proponíamos en la serie Zen de la Colina. Entonces, este bancal tiene como una curva que va ascendiendo en fertilidad. En un principio tenemos cartones por debajo. Así que las plantas no pueden ser de raíces muy profundas. Pero, ¿qué pasa? Pusimos cantidad de cartón. Y ¿saben a quién les gusta muchísimo la celulosa, el cartón en particular? A las lombrices. Y acá está lleno de lombrices. Lo que van a hacer, se van a reunir todas acá y se van a empezar a multiplicar. Bajo ese cartón van a empezar a aparecer lombrices. De repente se van a empezar a venir por arriba. Cuando lleguen arriba se van a encontrar con la bosta, con la gallinaza, con la materia orgánica en descomposición. Un montón de cosas más que a ellas les va a encantar. Entonces, en un principio puede ser un poco riesgoso poner alguna planta delicada. Pero si es una planta que le gusta mucho, digamos, el chancherío, como por así decirlo. Cuando el cartón se degrada totalmente, lo que sucede es que bajo el cartón, ¿qué había? Había materia orgánica, había un montón de bichos y todo eso también se descompuso. Así que tenemos una capa más o menos de 10 centímetros de humus de lombriz, con un montón de micro y macronutrientes esenciales para todas las plantas, ¿no? Y como nosotros no vamos a dar vuelta nunca más la tierra, a lo sumo podemos usar una laya como esta, que me regaló mi amigo Sebastián. Pueden visitar su sitio web, se los voy a dejar abajo en la descripción, por si quieren adquirir uno de sus productos. Está hace mil años en el tema. Yo le compré mi primer libro de permacultura, se lo compré él, imagínense, estamos hablando de 10 años más o menos, y él capaz que está desde antes todavía. Así que, muy bueno el producto, muy buena la laya, gracias Sebas, no me voy a cansar de agradecerte. Entonces, este bancal lo que va a empezar a suceder es que con el tiempo se va a volver cada vez más fértil. Cuando nosotros dejemos las plantas morir en el lugar, como nos enseñó Emilia Hassels, que también se los compartí en el video anterior, mi agradecimiento a Emilia en mi gran maestra, ella tampoco traumatizaba a la tierra. Entonces, ¿qué va a suceder? Las plantas van a crecer y nosotros las vamos a cortar, y las raíces hay que dejarlas morir en el lugar, básicamente. Si crece alguna planta que no sea de nuestro agrado, pero que tiene alguna ventaja, como puede ser, por ejemplo, el abrojo, que es una planta muy molesta, que se te pega en la ropa, todo, pero es una planta pionera de raíces muy profundas, y acá tengo uno, miren. Miren lo que es la raíz de esta planta, que es joven, es muy fuerte. Esto lo único que hace es crear suelo. Si yo la dejo crecer un poco más y después le corto la parte aérea y la dejo morir ahí, esto me genera materia orgánica bajo tierra que después se descompone y las lombrices atraviesan por ahí y va generando muchos macroporos. Así que, si yo trabajo con la naturaleza y no en su contra, no mato las lombrices y les doy de comer, ellas se van a quedar acá, así que es como estar siempre cultivando encima de una compostera. Esas son las ventajas de estos bancales elevados y por eso estamos haciendo una inversión, que para nosotros es importante, pues ya tenemos bastantes, pero que siempre que decimos esto, literalmente vos estás invirtiendo algo que te va a devolver alimento. Así que, creo que no hay mejor inversión y alimento sano, de primera calidad, sin veneno, sin nada. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado. Ya sabes, si te gustó, dale al like, suscríbete, para nosotros es muy importante y activá la campanita. También podés dejar comentarios, YouTube nos tiene muchísimo más en cuenta cuando vos escribís y yo te respondo y empezamos a generar una conversación y aparte estamos respondiendo con total gratitud todos sus comentarios. Si te quedaste con ganas de ver un poquito más sobre cómo mejorar la tierra, recordá que al principio del video te dejé el enlace para que lo puedas visitar. Tenemos un montón de videos al respecto y también esto nos da el paso para que pueda hacerles el video del microtúnel que les vengo prometiendo. Así que denles muchos likes porque mientras más likes antes se va a anticipar. Me encantaría poder llegar a 500 likes y les digo, bueno, lo hacemos mañana. No sé si va a ser tan fácil, pero bueno, vamos a hacer este microtúnel que tantas alegrías nos da. Así que, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!